Para mí, un refreado. Nada, te has jugado al básico. Error. Es la primera. ¿Cuál es la primera? A trocitos. Nada, para eso, ¿cómo te vas a poner a cortar? Un trozo más grande mejor, tampoco me igual. Ya se copia, ahora ya se copia. La tercera, la tercera. ¿La tercera? Dos trozos grandes. Gana Franco. No me cuadraba ninguna, a lo complicado siempre. Para no copiarse, eh. Hola. Vete aquí. Empata, Sergio, empata el partido. Me he cagado, dijo torcero no. Capacidad web, ¿no? Si son malos, nos meten la tercera, eh. Para mí, la uno. Para mí, la dos. Vendes, es que se ha llenado de yoga. Es un refrán mallorquín seguro, cien por cien. Nada, no, ha dicho uno. Yo quiero decir que en el vestuario lo vi en Wikipedia buscando cosas. Jajaja, qué mentira. La verdad, en Google me dice, porque le comenté que iba a ser pregunta así y estuve buscando. Frases míticas de Mario Quieren, ¿no? No, no, la he encontrado ahí. Y no, la he encontrado ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuff, qué dudas, chaval. Torrada me suena más de navidad. Trampó. Trampó y Franco dice. La dos. Torrada. Ahora, ahora, nada. Falla, falla los dos. En Semana Santa es típico comer rubiols y para nada. Se dijiste que no llegaste a buscarla esa. Las dos anteriores hicimos cosas. Para mí la B, para no decir lo mismo. No, no, repite, no quiero lloros, no quiero lloros. Es como ya te diré cosas, que luego me lloras. Ya te diré cosas y nunca te contestas. Es correcto, la respuesta correcta es la B, que la conversación ha terminado. Cuando, imagínate, vas a poder quedar a las 8, bueno, ya te diré cosas. Y a la media hora sabe y te dice algo. No, porque si ya sabe en el momento que te lo ponte, así sí a las 8. Si decís a tres cosas como te lo voy a fumar. Bueno, pues si no me la dais por bueno en el fondo. Qué fácil, qué fácil lo ha puesto para C, ¿no? Muy fácil, muy fácil. No, pero es la C muy clara o me están poniendo la trampa? Sí, te quiero ir con la seguridad de la anterior. La C, la C, no me la voy a jugar. Cuando he ido de listo no... ¿Cuál es la C, Sergio? He chafardeado. No, que te digan, Mallorquín. He chafardeado. He chafado. No, espera. No, espera. No, espera. No, si estaba más claro de la que me la jugaba en cámara que era esa. No, no. Nadal y Asensio, jugado a este. ¡Vale, sí! Espera, la foto aquí de... Pero... ¡No vale esto! Bueno, muy bien. Este fue el primer tron. Gana Sergio Buena Casa. Quiero... Quiero regancha, ¿eh? Ya mañana te lo voy a contar a mí.